Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Muy buenas jugones y jugonas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de cycling manager. Y discúlpame si tengo la voz, estoy perdiendo la voz últimamente, tío. No sé lo que me pasa. Creo que he hecho demasiado directo seguido y estoy perdiendo la voz. Bueno, hoy estamos en la segunda etapa. Wow, tenemos gente aquí lesionada y todo, madre mía. Con server mayor del líder general, contamos contigo para clasificación general. Mantente la defensiva en los primeros compases de la etapa y se Permite el terreno Trata de sacarle algunos segundos A los demás favoritos A ver Somos líderes Tenemos el maillot amarillo Eso es maravilloso Pero dudo mucho A ver Soy capaz de Es que no sé si El HUD Había alguna manera De eliminar el HUD Del Del juego Voy a mirarlo A ver No lo puedo mirar Desde aquí no lo puedo mirar ¡Eh! Se va un señor A ver Para el segundo Vamos a ver Quiero información Quiero Lo mejor de todo Lo mejor de todo Y los señores De ahí delante Kulen Está a 10 minutos Y Liss Está a 5 Vale No me preocupo Entonces No me preocupo De ninguno de los dos Madre mía El pobre izquierda Me va a cubrir Bueno a ver Me están pidiendo Que mantenga La clasificación general Lo que os quería decir Va a estar complicado Va a estar muy complicado Mantener el maillot En esta carrera Porque Por el sencillo motivo Es que Es que No O sea Es todo en llano He mirado el perfil ¡Eh! Loco ¿Por qué estamos tan atrás? No me gusta estar tan atrás Es una zona donde Vamos a ir tranquilos Es que como se rompa el grupo No, 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 no Alante Esquerra Tira para adelante No me gusta No me gusta la zona trasera Alguna sorpresa Y no tenemos reacción Ahí Venga Con los compañeros Justito Ojo con Hundlegar Y esta gente Se están poniendo todo A ver Esquerra Madre mía Que no me dejan Ahora Aquí está Ese es el sitio Donde me gusta estar Vale En teoría Las escapadas No son peligrosos Por lo tanto No hay riesgo De la general Estaban como a 5 minutos Así El equipo se supone Que va a trabajar Si en algún momento Se pone Se pone con riesgo No lo creo Espero que no Al menos Y bueno Tenemos un perfil Bastante sencillo Como estáis viendo Hay repechillos Hay algunos puertos De montaña De hecho Si no hay más escapadas Este puerto de montaña Lo podría coronar Podría intentar Coronarlo Y este otro Lo mismo Y el sprint Estas 3 Esos 3 eventos Si no hay más escapados Podría pelearlo Por pasarlo Tercero en este caso Porque claro El primero y el segundo Están por ahí arriba Y claro Si me regalan segunditos Pues oye Son segundos Es que si miramos La general ¿De dónde está la general? A ver Era aquí Aquí Vale va Clasificación general Si vemos la general Tengo a A biela A 4 segundos Y a salco en este A 6 O sea Tan Además es que están aquí Los señores De hecho uno va con el maillo blanco Y otro va con el maillo verde O sea que hay que tenerlo Hay que tenerlo Vigiladísimo A los dos Y hoy Un poquito más adelante Vamos a ponernos un poquito más adelante Con ellos Vale, vale, vale Vincent Vale, vale Ahí Ahí Justo con ellos ¿Vale? Con biela Con los echin Ahí Los tres Todos juntitos Por si hay que liarla Un segundo Que quedan dos kilómetros Para el ascenso ¿Puedo hacer un sorprender a los rivales? Con un ataque Si me dejan Claro está Ahí estamos Vamos Vincent Vamos Vincent Ahí está No, no me dejan Me han bloqueado Queda un kilómetro y medio Vamos a hacer una cosa A empezar la ascensión Bueno, no Miento Queda un kilómetro y medio Joder, es que he gastado Lo he gastado demasiado pronto Queda un kilómetro y medio Para ellos Para nosotros no A ver No tenemos marca 0800 ¿A cuánto estamos? A 4 Casi a 5 minutos Casi a 5 minutos Loco O sea Es que no hemos empezado ni a subir Vamos a empezar a subir nosotros ahora Aquí está la subida Vale Bueno, vamos a Estamos subiendo a 70 Se supone que va a ser ¿Cuánto de subida? Para, para, para Despacito, eh Que no perdamos Se supone que va a ser una subida Nada La estoy tirando a cortita Vamos a hacer una cosa Vamos a marcar ritmo Vamos a marcar ritmo de 80 Mod Meto la directa Meto la moto Y me voy Que me siguen bien Que no me siguen Pues ala Un kilómetro queda para la subida Ahí estamos Pues venga Vamos a atacar Me voy Quiero esa meta para mí, señores Quiero los puntitos de la montaña Ya está Ala Montaña Mía Pasamos Reducimos ritmo Todo el mundo viene Ala Perfecto Pues ala Juntitos Y volvemos a meternos en ritmo de pelotón Con 70 A recuperar energías Esquerra Vente loco Que ahora vamos a por el sprint Bueno Porque el sprint queda todavía mucho Pero por lo menos Hemos coronado en montaña Por cierto ¿Quién estaba el líder de montaña? Yo también O sea Me molaría llevármelo todo Sería muy greedy ¿No? Pero Si no hay escapadas grandes Puedo intentar Pues eso Pasar tercero en la meta volante Arañar dos segunditos Subir tercero en la meta Y arañar dos puntitos Cosas así Que me pueden venir genial Para mantener la clasificación De manera momentánea Porque luego el sprint Seguramente acabe perdiendo ¿Vale? Ujo Cuidado Que si viene la peña arriba Mira, mira, mira Ya tenemos el sprint De hecho la meta del sprint Está en subida otra vez ¿Eh? Si no hay escapada Me puede beneficiar la subida Que sprint más raro, tío Que sprint más raro en subida Vamos a tener descenso Ahí recuperamos algo de pierna Aunque bueno Está todo el mundo con las piernas recuperadas Vico conmigo ahora Es Vico el que me está cubriendo Vale, vamos a ver Quieto, parado Párate un segundo Vamos a controlar Ahí estamos Estamos a puntito ¿Dónde está la marca? Queda un kilómetro Queda un kilómetro Vamos a meter el 99 ahí Voy a intentar Buah, buah, buah Que va Para, para, para Para que a eso no los pillo Ni de coña ¿Quién han corrido? Kien Bus, Marini Y Fortin Vamos a ver Párate un segundo ¿Y quién lo ha ganado? Por cierto Porque realmente Solo me interesa El que lo ha ganado Perfil Lo ha ganado Liz Kulen No, no, perdón Montaña no El sprint Marini Porque Liz y Kulen Ya lo han pasado Marini 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 Sin problema Enhorabuena a Marini Por ese Por ese segundito En el sprint Te van a venir genial Pues para ti Para tu ego Porque ya Para otra cosa no Bueno, tenemos otro puerto De montaña Puedo coronarlo también Puedo coronarlo Podemos intentarlo Vamos a terminar El ascenso De este Minicolina Seguimos adelante Por cierto ¿Por dónde ande? Estoy enfocando a Marini No quiero enfocar a Marini Quiero ir a Velázquez Ahí arriba Con izquierda Sí señor Perfecto Ay, que voy a estornudar creo Perdóname Vale Tres kilómetros para la subida Para los Los que van escapados Nosotros estamos todavía ahí Viene un repechillo Bueno Puedo intentar atacar Puedo intentar atacar De hecho ahora Ahora no me deja utilizarlo Puedo intentar atacar En el llano Para ganar unos metros O directamente Marcar mi ritmo En la subida Y a tomar por saco Vamos a empezar a ascender Ahora mismo Vale Pues vamos a hacer una cosa Ritmo de Por ejemplo De 80 Venga Vince Pon la directa Síganme lo bueno Señores Me vais a perdonar Pero es que yo quiero La montaña Quiero que sea Esquerra 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 no me jodas Esquerra no me jodas Esquerra no me jodas Que salto yo La montaña es mía Ahí estamos Para, 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 para Recupera pierna otra vez Parece que pasan un poco de mí ¿No? Tienen como miedo O sea No tienen miedo De que me escape Por lo que veo Supongo que sabrán Que estoy peleando Por la montaña Y ya está No me interesa Ninguna historia Es más Bueno 70 Hemos mantenido Bastante bien piernas Bueno Estoy un poco más cansado Que los demás Pero bueno Está normal He peleado Dos puertitos Dos mini puertos De montaña He intentado pelear Un sprint Pero bueno El sprint se me ha adelantado Pero por mucho Así que nada Un momento En la general provisional Pues salía que estoy a 12 segundos En la general provisional A ver Clasificación General En la etapa Bueno no Y en la general 4 segundos No Ya está Sería la cosa ahí Vale Quedan 3 minutos Estamos a 3 minutos De los líderes Creo que a partir de ahora Es cuando la peña Va a empezar a meter Un poquito de ritmo Y vamos a alcanzar La escapada Estaría bien Estaría bien Pillar este sprint Porque probablemente En la meta Son 10 segundos En la meta 10 segundos En la meta Biela Tiene un 57 de sprint Y Okien Ni idea Okien No tengo ni idea Pues igual Me interesaría Llevarme ese sprint El segundo sprint De la categoría Porque seguramente Los sprinters Es que es una putada Porque un sprinter fuerte En la meta Se me pone por delante Clasificación Es que Stanley Hills Por ejemplo Vamos a suponer Que Stanley Hills Es bueno en el sprint Llega el sprint Y me recorta A los 10 segundos Directamente En meta O sea Es horrible Es horrible Bueno es horrible Es una putada No tener calidad De sprinter Tenemos un 57 de sprint Y tengo Bueno y porque Tengo ahora mismo Un más 2 De forma más 4 En prólogo O sea Era para que me pusieran Un prólogo hoy Chaval Lo iba a petar muy fuerte Aunque bueno Ya tuvimos un prólogo Y que bueno Creo que llegué Los 30 o 40 Primero fue un poco de desastre Bueno Ahí tenemos a Ochen Biela Rodríguez Pinto Pinto En fin Ya lo he dicho Y también Me lo voy a dejar En los comentarios Que si que hay Algunos corredores Que no son Nombres verdaderos Y Y lo se Pero acordamos O acordé Decirlo así Para la gente Que no conozca Los corredores Pues para no andaros Liando con Ah que este es este Vale Es que como no lo llamas Igual lo llamas De otro nombre Entonces lo voy a llamar Conforme salen así Pero si por ejemplo Bernal Se que se llama Bernal No Bernal Vale Ciclista colombiano Que por hecho De hecho creo que va a tercero No se si va a tercero Cuarto Está entre los cinco O seis primeros En el tour Ahora mismo Para que veis Que sigo el ciclismo De hecho estoy Bastante pendiente Del tour Me encanta Me encanta el tour De Francia La verdad Es una pena Que la vuelta a España No sea tan No tenga tanto renombre Como el tour Aunque es una de las grandes Vale Son las tres grandes Giro, vuelta y tour Pero por orden En verdad sería Giro, tour y vuelta Pero bueno Me da un poquito de pena Me da un poquito de pena Por eso Porque bueno La vuelta Pues al final Se queda un poco más Descafeinada Cuando el tour Se lleva lo grande Pero bueno Es una gran etapa Igualmente Y sí Me disfruto viendo el tour Y disfruto viendo la vuelta Sobre todo la vuelta Porque hay muchos Corredores españoles Que lo dan todo En esa competición Para intentar Llevarse el título Tuvimos una pelea Hace unos años Que era maravillosa Con Valverde Contador Y Purito Que fue tremenda La pelea que tuvieron Por luchar por el título Atacando en los puertos Bueno, bueno Fue brutal Y yo realmente Aspiro a A eso En el juego Obviamente Aspiro a que llegue El momento Ahora mismo No tenemos la calidad Pero ya empezamos A tener algo de piernas Para disputar Alguna etapa Y aspiro a eso A poder tener La calidad suficiente Para poder disputar Un grande Y pelearlo A lo mejor el primer año Que tengamos calidad No lo somos capaces De ganarlo Porque también influyen Varios factores También influye el equipo Y demás Cosa que por cierto Un detallito Vale, un detallito Para que Para que sepáis Como va el tema El primer año Empezamos en el equipo Burgos En el segundo año Que es el que habéis empezado A ver vosotros Porque el primer año Era un plan Gregario toda la etapa Y escápate Y ya está Y no hagas nada Este segundo año Ya estáis viendo Que somos un poco más líderes Y el primer año Y el primer año Me pagaban 2.500 euros Por Al mes De sueldo Que ya es un sueldazo Y este año Esta temporada Me pagan 4.000 Lo cual me han subido el sueldo Y obviamente Me están teniendo Bastante más en cuenta Mi objetivo Obviamente No es quedarme En Burgos Vamos a darle un poquito De caña todavía No es quedarme Obviamente en Burgos Mi objetivo Al fin y al cabo Es subir algún equipo De mayor categoría Y ahí Donde tengan mejores corredores Pues obviamente Al principio Empezaría a ser que Gregario Quedan 5 kilómetros Para el sprint Vale Tomamos nota Voy a ver si Tengo que estar pendiente De los sprinters Porque luego Claro Pasa lo que pasa Están a 30 segundos O sea que De hecho Ese dios Se está escapando ya A ver Ese tal Alfonso Vamos a seguirlo Podemos Vale Vamos a hacer una cosa Quedan Prácticamente 800 metros Así que Voy a meterla Directa Este señor Zurlo Voy a seguirlo Vamos a seguir Al señor Zurlo Y vamos a sprintar Vamos a sprintar Que va Que va Que va Que va Tío Madre mía Madre mía Zurlo este Está a 3 minutos y pico Imposible pillar Esta gente Imposible De lo imposible No puedo competir Con un sprint Habéis visto Que potencia tenía O sea es que Me han sacado Me han sacado 2 metros En 1 O sea en 1 metro De terreno Me han sacado 2 Es una puñetera Barbaridad Que aberración Bueno pues ya está Me están protegiendo Voy a llegar Fred Madre mía Cubero es una máquina Cubero tío Eres un máquina No se donde esta Pero es un máquina Mira tenemos un mini Un mini repecho A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a tener Tenemos escapada Aquí No Está tirando fuerte Eh si 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 Que tenemos escapada Perret Está 8 minutos Y Marlino Están rompiendo Están rompiendo Hermano No 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 Ahí está Bueno ya vienen Los sprinters Ya vienen Ya están colocando Los sprinters Madre mía Esquerra Que trabajo Estás haciendo Loco Y sesier No están dejando Que se vayan Perfectos Tíos Chapo por vosotros Bueno Este tío Marlino Eh Vas a morir Loco Pero muy fuerte Además Sesier No es nada bueno En sprint O sea que A ver Esta gente Vamos a seguir El tal Mendoza Este Mendoza Puedo ver Puedo ver tu calidad Mendoza No Y este Tampoco Ni Oh Ah no Que no 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 me soy Mendoza Voy a seguir a este tal Mendoza A ver Mendoza Puedo seguirte Eh Ahí está Vamos a seguirlo Vincent Vincent Se te va Se te va Vincent Se te va Vincent Vincent Que se te va Mete la directa Loco Ahí Ya está No te vengas muy arriba Por favor Eh Ya está Mantente en grupo Vamos a ver Cuanto nos quedan Tres kilómetros Tres kilómetros A ver si soy capaz Ponte en adelantamiento A ver si soy capaz De quitarme Gente de en medio Vale Ponte en modo normal Sigue al frame Al frame No No lo sigas No lo sigas Que es malo Sigue al lowless Tampoco lo sigas Loco Se te van Se te van Se te van Y no haces nada Por evitarlo Vamos Sprint A Vincent Que se te van Todas las sprinters Leche Último kilómetro Vamos Y sprinta Y Vincent Pablo Guerrero Susan Haikovic Jorah Javik Toda esa gente Me va a adelantar Seguro Me van a adelantar Fijo Vamos a ver La clasificación general Si no me empatan Bueno no No me van a empatar No Porque en el sprint No he sacado punto He sacado punto en montaña Pero en sprint no Pablo Guerrero Todo el mundo al mismo tiempo Y en la general Sigo yo Te has desconectado Vale Sigo líder Porque el que ha ganado Supongo que no Radio Popular Boa Vista ¿Dónde está Pablo Guerrero tíos? Veo que José Fernández Pablo Guerrero Está casi dos minutos Me ha venido genial eso Vamos a conservar el my job Una vez más Vale Pues vamos a la siguiente carrera Bien Aquí estamos de nuevo En la siguiente etapa Conserva el my job De la general Contamos contigo Para la clasificación general Pante en la posición defensiva Bueno pues otra vez Lo mismo Que estemos defensivos chicos Así que Pues nada A mantener aquí la dinámica La gente está de paseo Empiezan La escapada No 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 Vincent por favor No empieces Ponte adelante Ya obtenemos El primer grupo Se ha escapado El señor de la montaña A ver a ver a ver A ver a ver Que eso no me ha molado nada Un momento Uno momento ¿Qué ha pasado aquí? Liz Y Hansen Liz está el primero en la montaña Está el segundo Liz va por el baño de la montaña Hemos dicho que este está Siete minutos Y este está tres Y este está cinco Y este está cinco Vale No hay peligro Perfecto Aún así Adelante Ahí Perfecto Ese es el sitio Ahí Controlando la carrera Desde la posición delantera Que es donde hay que estar No quiero historia Anderson y Marini Ya Madre mía Marini Tío Con el pedazo de sprint Que te pegaste ayer Que te quedaste loquísimo Vale Vamos a darle caña Vamos a poner un por ocho Vamos a que pase la etapa rápido Porque esto promete ser tranquilísimo Cuando se acerque la montaña Vamos a ver Si los de la montaña De hecho Voy a mirar una cosa Porque todavía queda bastante Lo que quiero ver es la general de montaña General de montaña Tenemos a Lucas Liz Le saco cuatro puntos Cuatro puntos Y va a buscar la montaña Que son cinco, tres, uno Si gana Liz Tendría que quedar yo tercero Para intentar mantener el maillot de la montaña Que barba No debería intentar ganarlo todo Debería centrarte en la En el maillot amarillo Ya lo sé Pero es que el maillot amarillo Creo que me resulta más fácil Defender el maillot de la montaña Que el maillot amarillo Pero muchísimo más fácil Porque ahora mismo Es un circuito cerrado para empezar Porque ahora mismo No soy sprinter Y el maillot amarillo Lo voy a defender al sprint No tengo ningún final en alto De nada Ha atacado Liz Ha atacado Liz O sea, ha terminado Liz antes Vamos a ver como ha quedado Perfil Ha coronado Liz O sea que si yo quiero El maillot de la montaña Tengo que atacar Vamos a ponernos en un 84 Vamos Vincent Vamos Vincent Último kilómetro Vamos Vincent Ataca a Vincent No me va a dejar pasar El puto este El Gómez este Puto Gómez Puto Gómez Este es Amán Que cabrón tío El Gómez me ha hecho bodyblock Y no me ha dejado pasar No serás A ver Gómez Es del No sé A ver Y entonces Tenemos a Liz Bueno, no podemos verlo De otra manera La cámara no me gusta Bueno, queda guay ¿No? La cámara como del turno Pero Se me ha bugueado la cámara Dios Esto es maravilloso A ver No puedo verme Quiero ver Donde estoy A ver A ver Ay Dios mío Que se había bugueado Ay me he quedado Me he puesto muy nervioso Vale Lo que iba a decir Vamos a verlo ¿Donde estás? Liz Miren Gelomat No 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 ha sido él No ha sido él ¿Estos quiénes son? Perret ¿Estos quiénes son? ¿Quién es? Perret 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 ¿Qué equipo es este tío? No me conozco los mayots El team Wigo ¡El Wigo! Están sprintando A ver señores Que les cunda A ver A ver 14 3 minutos Marini 5 minutos Rajovich 4 minutos Enhorabuena señores Enhorabuena por su tal Que lo disfruten A ver Vamos a seguir Enfocándonos aquí a nosotros Controlando Que no haya escapada Creo que podemos poner Un por 8 Que siga esto Al ritmo Velocidad de crucero Y a ver ¿Qué tal? Vamos a intentar Pelear El siguiente puerto de montaña Que Voy a perder La clasificación de la montaña La tenemos perdida ya Seguramente Pero bueno Por intentar sumar puntitos Nunca se sabe Si vamos a estar ahí todavía en la pomada o no Entonces vamos a estar pendientes Quedan 20 kilómetros Bueno Para nosotros un poquito más Porque hay una diferencia Habrá una diferencia de No sé Un kilómetro Dos Con respecto a O más Incluso tres Con respecto a los escapados Cinco kilómetros para la meta Vale Estamos en un circuito cerrado Estamos en un circuito cerrado Último kilómetro Vale Vale Para memorizar un poquito Las referencias Vale 1,8 0,7 0,3 Mira estamos en el último kilómetro Nosotros Vale Voy a intentar una cosa Ataca Vincent Otra vez me van a cerrar Otra vez me van a cerrar Tío Otra vez No, no, no Ya no taqué Ya no taqué Ya es tarde Otra vez me han cerrado No voy a pelear ni una Lucas Liz Ya está Liz Ya está Liz Lucas Liz 21 puntos Yo 15 Puto Liz Se va a llevar el maillo de la montaña Me encanta Me encanta el maillo de la montaña De hecho es mi maillo favorito Tío O sea el tal de la general Y luego si tengo que elegir uno El de la montaña me parece el puto mejor A ver Estamos en Spring Estamos en Metabolante Tiene que quedar Tiene que quedar poquito A ver dónde está la referencia A ver si soy capaz de arañar algún segundito Mira ya están estos aquí peleando otra vez Ya sé quién los Síguelos Vincent Esprint a Vincent A ver si Que va, que va, que va tío Si es que mira, 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 mira Son bestias, eh Son bestias auténticas del sprint Son bestias auténticas del sprint Es imposible toserle, vamos Mira que lo intento Pero que no hay manera Que nada, que nos mantenemos ahí Eh, Vico Muchas gracias por tu protección Tío, o sea Te llevo en el alma ahora mismo Vico Eres el puto amo A ver, nos quedan unos 30 kilómetros para la meta Estamos a punto de pillar el grupo de escapados Eh, Liz claramente Hoy ha salido por la maillo de la montaña Con lo cual nosotros Pues podemos seguir haciendo En etapas menores Lo que hacemos nosotros en menores Pues es lo que está consiguiendo Liz Ya que nosotros tenemos el amarillo Pues casi, casi que nos lo hemos encontrado Ahí intentando ganar la etapa Pues nos hemos puesto con el maillo amarillo Y a partir de ahí Pues oye Pelotazo Si la gente de todo lo que está en arriba No hay ninguno sprinter Puede ser posible No puedo creer Que Marini esté tirando ya Quedan 17 kilómetros Marlino Ya tenemos a Perret Pues esta gente va muy fuerte Eh, eh, eh Sigue a Césir No te quedes atrás, Vincent No te quedes atrás 15 kilómetros Vamos a seguir a Rayovic Vamos a seguir a Rayovic Que Rayovic es un buen sprinter Yo te marco Rayovic Ahora para que Rayovic no vaya a disputar la La llegada Yo creo que sí, eh Yo creo que sí la va a disputar A ver, yo a tu rueda, Rayovic Que me protege Esquerra 10 kilómetros No pierdas la línea Vamos 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 Rayovic, estoy esperando a que te coloques, eh Que quedan 5 kilómetros Ahí están, ya están lanzándose Rayovic, te has colocado Como el culo, loco Vamos Vamos Vincent Vamos Vincent Último kilómetro Suelta ahí tu alma Mira Rayovic Oye, pues al final Anderson A ver, para un segundo Anderson 5 minutos Marini 5 minutos Rayovic 4 minutos Ken Bush 6 minutos Guerrero 1.50 Y Lowless 1.23 Puedo estar tranquilísimo Puedo estar tranquilísimo Vamos a ver en qué puesto llegamos Entramos entre los 20 primeros, creo Entramos entre los, sí El 19, de hecho Vale, pues perfecto Ryan Anderson Porto Y en general Seguimos líderes 4, 6, 10 Esto no cambia nada En fin Bueno, pues Contento Seguimos ahí ganando puntitos Eso es bueno para nosotros Llevamos 3 etapas Que son A ver Tengo que echar para atrás Para verlo Para ver los perfiles Hemos terminado esta etapa Nos quedan otras 2 Esta tiene un poquito de montaña Y esta tiene mini, mini montaña Lo cual Bueno Podemos intentar ahí asegurar algo En este último Ahí en el repechillo Ese final Podemos intentar atacar A ver si tenemos algo de suerte Pero bueno Lo veremos en el próximo capítulo chicos Muchísimas gracias por estar ahí Sois los mejores Dejad el like Y suscribíos al canal Y dejadme en los comentarios Cualquier cosa que me queráis decir Y nos veremos en el próximo vídeo Seguimos buenos Y adiós